Entre tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China sugirió el viernes que Myanmar y Bangladesh deberían solucionar la coyuntura en el estado de Rakhine mediante el diálogo y las consultas. Siempre hemos creído que el asunto del estado de Rakhine debe afrontarse mediante el diálogo y la consulta entre Bangladesh y Myanmar. China es vecina de ambos países. Las dos naciones han expresado su deseo de recibir ayuda de China mientras mantienen abierta la comunicación. Si nuestros vecinos necesitan ayuda, China no dirá que no.